A mis 42 años Te voy a contar la historia Del amigo más rebelde Llevo en la memoria Allá en el 53 Nació Jaime Peregrino Era un muchacho común Que emprendía su destino Pero le saltó a la vida Y le dio por conquistar Los diásteres de la vida Fue a la universidad Se convirtió en estudiante Campesino, proletario Y defensor de migrantes Indígenas y de agrarios El mote se gana modos Dicen los intelectuales No hay que saber hacer el todo No cambiar los modales Nuestro amigo peregrino Un buen día cruzó el mar Y fue a Cuba con la sed Quien probó mucha sal Nuestro amigo peregrino No ha concluido su historia Esperemos que el camino Vaya dictando memoria En el correr de los años Sigue inconclusa su historia Esperemos que el camino Vaya dictando memoria Esperemos que el camino De Cuba bebió en su fuente Vaya dictando memoria Agua libre diferente Con el correr de los años Sigue inconclusa su historia Con el correr de los años Sigue inconclusa su historia Esperemos que el camino Y cuando piensa en Allende Vaya dictando memoria Con el presidente rebelde Esperemos que el camino Esperemos que el camino Vaya dictando memoria Just empathy Esperemos que el camino Resulto lo ha siempre Y cuando piensa en Allende